que dónde está la felicidad gente linda están los cinco dedos de la mano como así sandro que los cinco dedos de la mano sí cuando levantamos este dedo el dedo pulgar quiere decir todo bien todo bien el índice es el que dice hacia adelante entonces todo bien hacia adelante el dedo de la mitad es el dedo del corazón verdad todo bien para adelante con el corazón el dedo del anillo el compromiso para adelante todo bien con el corazón con compromiso el dedo que tenemos aquí el más pequeñito es el dedo más humilde el más humilde entonces cómo queda esa felicidad con nuestra mano todo bien para adelante con el corazón con compromiso y con humildad gente linda así encontramos la verdadera felicidad ciudad enamorada la verdadera felicidad